R de revolución, R de relevo, mal de ojo de gitana cura mano de Romero Esta bajada la persiana llena de humo en la habitación Es que va sin querer la sábana y no tengo mechero Solo tengo ganas de salir de esta conspiración Y no ser un tipo raro, alguien como el mundo entero Y no quiero volver a tener esta conversación Y no es que no quieras, es que no puedo Es que no puedo Es que no puedo No, es que no puedo No soy capaz de salir de este agujero emocional En el que todo lo que va bien acaba saliendo mal Vivimos en un país donde te quieren engañar Todos chupando el bote y si lo haces pobre está mal ¿Y qué mata si aquí todos te roban por igual? Te sustraen energía para ellos habitual Si lo haces de la calle lo llegan a condenar O lo toman por un loco por creer en lo espiritual Solo quieren que viva una realidad virtual Que controlan a su antojo a través de un ritual No quiero escuchar la voz y ella indica que esto va mal Te ha apuñalado siete veces en un viaje astral Una vez vendí mi alma y la quise recuperar Luego desperté del sueño y me tomo un lorazo de pan Y ahora qué más que si no me mata la ansiedad Me mata esta sensación de no encontrar la paz Se llenan los bolsillos en mayor cantidad Que el que roba pa' comer y lo encierran sin piedad O la señora que no llega a fin de mes y la quieren desahuciar Que no tiene pa' comer porque tiene que pagar Si nos va encima el de la calle no se puede quejar Ni a manifestaciones por abuso policial Desde pequeñito diferente a los demás Siempre he tenido algo por lo que luchar, eh Algo por lo que luchar Luchando por los míos, compadre Por mí y por los míos Pa' los míos, compadre Con la que lo que haces te la vas a tomar sin agua Es que me gusta la mano ahora en la boca Rincón de la Victoria, compadre, Málaga El Pocito, Barrio de los Pescaores 9-7-30, maricones, perras, chivatas Aquí estamos, pa'l que quiera buscarnos Ha, 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 ha